¡Sí, sí! Así, yo también. Es que hablar contigo es muy agradable. Y muchas gracias por la foto que me diste. ¡Mua, mua, mua! Yo haría cualquier cosa por ti, mi amor. ¡Oh, no! ¡Yo no sé qué hacer! Hoy me tocaba cuidar a Miga, pero ya lo he intentado todo y sigue viéndose terrible. A lo mejor le diste demasiado amor. ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Aquí estás, Miga. ¡Descansa! ¡Descansa! Realmente está muy mal. Pero no te preocupes. Si sé algo es que enfermo que come no se muere. Mira. No come. ¿Y ahora qué? Entramos en pánico. ¡Ah! ¡Miga se muere! ¡Rocío tiene la culpa! ¡Miga se va a morir! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo a Miga? El caos. El caos. El caos. El caos. El caos. No, 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 no. Ya le di mucha. ¿Por qué? ¿Un nanoviaje? ¡Eso es! Con un nanoviaje salvaremos a Miga. ¡Ya para, Sebas! ¡Tú me ayudarás a sanar a Miga con un nanoviaje! ¡Pero los nanoviajes son cosas del profe! Mmm... Tienes razón. Y él es totalmente inútil ahora. ¡No problema! Yo me encargo. ¡Profe! ¡Necesitamos su frase especial! Eh... ¿Te refieres a... ¡Es hora del nanoviaje! No, no, mi amorcito. Yo no me voy de viaje. ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Vamos a ver dónde está el problema! ¡Ajá! ¡Con qué hígado! ¡Bien, Sebas! ¡Ahí es donde nos dirigiremos! Usa tu visor para detectar cualquier agente extraño. A ver... Por aquí no hay nada. ¿No será que Miga se hace el enfermo para no ir al colegio? ¡Ay! Yo lo hago todo el tiempo. ¡No, Sebas! ¡Mira! ¿Será eso? ¡El visor indica que es un virus! ¡Profesor! ¡Necesitamos saber que es un virus! No te preocupes, Rocío. Tengo todo lo que necesitamos en mi cuaderno. Deberías agradecer que soy el mejor alumno de la clase. ¡Ah! ¡Tu cuaderno no tiene nada útil! ¡Nunca haces nada en clase y Miga morirá! ¡Además, ese dibujo no se parece a mí! Por lo que veo, necesitas ayudas. ¡Hola! Si estoy aquí es porque probablemente Mirko está hablando por teléfono. ¿Qué vas a hacer? ¿Investigar sobre los virus o jugar buscaminas? ¡Está bien! Los virus son agentes infecciosos. Solo pueden reproducirse dentro de las células y cuando lo hacen, las destruyen. Los virus se encuentran en casi todos los ambientes y de hecho pueden infectar a cualquier tipo de organismo. Su transmisión se puede dar de varias maneras. Por ejemplo, un insecto portador puede infectar a una planta o a un animal. Otros virus pueden propagarse por el aire o a través del agua y alimentos contaminados. Existen miles de virus conocidos y no todos causan enfermedad, pero algunos pueden ser mortales. ¡Oh no, Miga! ¿Y qué deseas hacer? ¿Quieres identificar el virus o prefieres jugar buscaminas? ¡Listo! Está bien. La identificación del virus va a tardar 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos. ¡Sebas! ¡Debes destruir el virus antes de que llegue a la célula! ¡Ah! ¡Ahora verás, virus! ¡Hora de ser destruido! ¡El virus entrará a la célula! ¡Rápido, persíguelo! ¡El virus va a entrar al núcleo! ¡Date prisa! ¡Ahora muere! ¡Sí! ¡Bien hecho, Sebas! ¡Salvamos a Miga! Ningún virus escapa de Sebas. Ahora saldré de esta célula. Pero creo que afuera hay muchos más. No creo que sean... ¿tantos? ¿Eh? ¡Ah! Estas conversaciones siempre me dejan muy cansado. Mejor me voy a relajar viendo mi maravilloso laboratorio. ¿Eh? ¿Miga? ¡Mircopedia abierto! ¿Quieres jugar buscaminas? ¿Qué? ¿Los niños en un nanoviaje? ¿El nanobot rodeado de virus? ¡Oh, no, Miga! ¡Tiene una enfermedad viral! ¡Ay! ¿Pero por qué no me avisaron antes? Porque estaba hablando por teléfono y no se dio cuenta de nada. ¡No se preocupen por nada! ¡Los exterminaré con mi super biorayo! ¡Cuidado, Sebas! ¡Un macrófago se acerca! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Ellos vienen a combatir los virus! ¿Están haciendo mi trabajo? ¡Ah! ¿Qué se han creído? ¡El biorayo no funciona! ¡El golpe con el macrófago lo dañó! ¡Si tan solo hubiéramos destruido por lo menos a un virus! ¡Pero, profe! ¡Si yo destruí un virus hace rato! ¡Ah! 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 Entonces ahora podríamos salvar a Miga! ¡Es hora de soltar a los nanitos! ¡Rápido! 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 ¡Vamos, pequeñines! ¡Que funcione! ¡Que funcione! ¡Que funcione! Bueno, ¡están persiguiendo a los virus! ¡Está funcionando! ¡Funciona! ¡Claro que funciona! Así están imitando al maestro y sus habilidades especiales. ¡Un momento! ¡Los macrófagos están atacando a los nanitos! ¡No, no! ¡Los nanitos! ¡Los macrófagos los reconocen como agentes externos! ¡Así nunca vamos a poder salvar a Amiga! ¡Miren! ¡Una anticosa! ¡Anticuerpo! Si me rodeo de ellos, puedo atraer a los macrófagos y los nanitos podrán continuar con su misión. ¡Pero es muy peligroso! ¡Es una misión suicida! ¡Perderemos al nanobot! ¡Pero si no hacemos nada, perderemos a Amiga! ¡Profesor! ¿Está dispuesto a perder su nanobot? ¡Salvemos a Amiga! ¡Adiós, nanobot! ¡Rápido, Sebas! ¡Pégate los anticuerpos! ¡Vengan con papi! ¡Eso es! ¡Ahora los nanitos tienen el campo libre para acabar con los virus! ¡Estoy acorralado! ¡Creo que este es el fin! ¡Ha sido un placer trabajar con usted, Capitán! ¡Para mí también! ¡Adiós, querido nanobot! ¡Los nanitos están terminando con todos los virus! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dejémoslos trabajar! ¡Veamos cómo sigue, Amiga! ¿Se murió? Yo creo que los nanitos no pudieron salvarlo a tiempo. ¡Es mi culpa! ¡No fue suficiente lavar su lechuga 15 veces! ¡O tal vez debí cepillar más sus semillas, mascar más su comida antes de dársela! Es cierto, Rocío. Tienes toda la culpa. Aunque es probable que alguna vez me haya equivocado. No soy perfecto. Como cuando le di un baño de barro y me parecía no verse muy bien en la competencia de comer mocos. Todos tenemos algo de culpa, ¿o no, profe? ¡Ah! 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 ¡Ah Me ayudó al polvo. Lo siento, miga. Siempre pensé que te cuidaba de la mejor forma. Para ti, miga. Mi más grande tesoro. Te extrañaremos. ¡Está vivo! ¡Miga! Siempre te vamos a cuidar, miga. Yo prometo darte cariño siempre. No podríamos estar sin ti. Ya tengo los resultados. Como soy un software de prueba, no sé cómo se llama el virus. Pero es posible curarse con reposo. Eso no es mortal. ¡El teléfono! ¿Vas a comerte eso? Creo que voy a ir a jugar. Vos caminas. No, yo te quiero más. Me pica la nariz. No, pero no tengo nada. Necesito algo para... Lo que digas, cariño. No, 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 no. Cuelga tú. No, tú primero. Ah, no, 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 no. No, no, es que yo no puedo colgarte. Ya, a ver, pues, a ver, ahora. Uno, uno, dos, tres. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló!